Los 20 mejores perfumes para hombre, uno de los mejores videos, más vistos con más de un millón de vistas. Bienvenidos nuevamente al canal secreto de Alfa, dedicado al aprendizaje, el conocimiento y a la evolución de los aromas. Independientemente de la opinión que se tenga de Andrés, es innegable que ha dejado su impronta en los videos de perfumería en español. Pero, ¿qué tan buenas son sus recomendaciones? Aquí lo vamos a averiguar. Y Alfa sabe que en esta selección tan rigurosa, Andrés ha decidido incluir su propio perfume. Y cuando lleguemos a este, cualquier cosa podrá pasar. Tres reglas del video. Andrés presenta y describe las fragancias. Y Alfa, usando tan solo tres palabras, califica la fragancia y determina si la fragancia cumple o no cumple con lo necesario para estar en un top 20 de esta categoría. ¿Basado en qué? Basado en mejores alternativas, reformulaciones recientes y disponibilidad. Comenzamos. Mira, este es Legend Spirit de Bon Blanc. Este es el perfume de todo el mercado con más bofetada, limpia, sexy, masculina que conozco. Este es típico olor que va como, que si pasa una persona con este perfume, con bastante. Y como que te golpea esa cosa como rica, media marina incluso, limpia, sexy, fresca. Yo no conozco un perfume en el mercado actualmente que tenga unas bofetadas, un golpe mayor que eso. En ese sentido que el Legend Spirit de Bon Blanc es una cosa muy especial. Siguiente. Legend Spirit. Tres palabras. No estoy impresionado. Similar a la Ventus Aqua, pero sin la magia de este. Si de fragancias frescas y limpias se trata, amigos, aquí hubiera preferido muchas otras de mayor calidad, como Razas y Jaguas, o incluso algún fuller aromático clásico como el icónico Fuller Royal, ya modernizado en el 2010 por Rodrigo Flores Rue, que ya fue presentado en los Perfume Awards como perfume leyenda. ¿Cumple o no cumple? No, no cumple. Mira, voy a poner en empate estos dos, este Acqua di Gio eau de Parfum, que es como el Acqua di Gio, sabéis que es uno de mis perfumes favoritos de toda la historia, ¿no? Acqua di Gio, una cosa brutal, espectacular, encantadora, que a las mujeres se vuelven locas. Eso es Acqua di Gio, pero esto ha traído al presente, o sea, tiene una parte de rubarbo, que es como un olor como a goma, y tiene la base de Acqua di Gio, no tan noventero, sino que con la parte pomelo, así, una cosa más... Siguiente. La nueva Acqua di Gio. Aquí hizo Trampa Andrés, porque puso dos a la vez. Me voy a enfocar en la nueva Acqua di Gio EDP. Tres palabras. ¿Otra Acqua más? Aquí, una mejor opción en la actualidad sería la Acqua di Gio Profondo, que es una versión más frutal, con una salida oceánica. Si van a sacar más acuas al mercado, ojalá en algún momento decidan traer de vuelta a la Acqua di Gio Esenza. ¿Cumple o no cumple? No, no cumple. Office for Men, de Jeremy Fraganes. Este es un perfume extremo, realmente extremo, en tener un ámbar amaderado, ultra fresco y ultra... Son como unas chispas de luz, ¿no? Es un perfume muy especial. Es un perfume muy concentrado y fresco a la vez. Dura muchísimo y tiene un encanto brutal. Esto tiene un encanto brutal. Jeremy Fraganes lo hizo pensando en las oficinas. Yo tengo un familiar que usa esto. Lo conozco perfectamente. Es un perfume que no solo lo conozco por olelo, sino que lo he vivido muchísimo. La intensidad que lo tiene lo hace ser bastante original, porque perfume tan fresco, con este ámbar tan incisivo. En el mercado no hay muchas cosas como esta. Office for Men, extraordinario. Office for Men. Tres palabras. Sobre precio brutal. Se ha dicho que es una mezcla entre Savage y Aventus, y algunas otras cosas más. Para mí esta fragancia se parece a un perfume nicho llamado Orion de Tiziana Terency. Buena calidad, buen aroma, el problema es el precio. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí cumple. Siguiente. Mira, el Office for Men es un perfume ultramoderno, ¿no? Totalmente de nuestros días. No recuerda la perfumería antigua en absoluto. Pero este es un poquito más tradicional. No es que recuerde específicamente alguna nota de algún perfume del pasado, pero es como el tipo de perfume más tradicional. Bueno, este es el Yves Saint Laurent Y, o de EDP, tiene que ser el EDP, no el EDT, no el Parfum. Tiene que ser este, y este es un olor brutalmente espectacular. Como os digo, tiene como un halo tradicional, pero traído al presente con una parte como muy ácida de fruta, ¿no? Como vibrante eléctrica total, esto es electricidad pura. Y-EDP. Tres palabras. Reformulada y sintética. Desafortunadamente, se ha cargado este perfume en muy poco tiempo. La duración y la proyección han disminuido mucho. Me parece que en este momento, el mejor de la línea sería el nuevo Y-EDT. Si se busca un buen clon por 28 dólares, se puede adquirir Facar de la Tafa. ¿Cumple o no cumple? No, no cumple. Es un perfume que ya no se parece nada en cuanto al tipo de uso que es el anterior. No es un perfume con tanto empaque, pero este es más divertido, juvenil, alegre, tropical, playero. De ese tipo, ¿no? Un poquito de piscina incluso. Podría ser por la noche, por el día, pero siempre como en un ambiente chill out juvenil. Esto no es para ir formal, ni para ir sofisticado, ni para ir ultra elegante, ni mucho menos. Este es el Le Male, Le Parfum. Le Beau, Le Parfum. Tres palabras. Juvenil y tropical. Si tienes 20 años o menos, me parece una excelente opción. Mejor que las otras opciones que hay en el mercado. Pero para un top 20 de los mejores perfumes, me parece que no debería de estar aquí. ¿Cumple o no cumple? No, no cumple. Esto es, no, esto es una cosa brutal. Este es uno de los perfumes que más he usado este verano. Este lo llevé a Canarias en un viaje que hice hace poco. Lo llevé como un perfume que me iba a servir para día, noche, y para ser un caballero total, moderno. No especialmente juvenil, tampoco antiguo, ¿no? En absoluto. Es un perfume muy creativo, que es Costa Azurra Parfum. Tiene que ser Parfum. Ojo, tiene que ser Parfum. Porque el otro, el Eau de Parfum normal, es un poquito suave. Y el Acqua es demasiado, no tiene la pegada que tiene este. Este tiene una pegada enorme, exquisita, espectacular. Hombre definitivo total. Este es el típico hombre con clase camisa blanca. Puede ser elegante, tiene unos tintes elegantes. No es lo más elegante del mundo. Es sofisticado, sí. No, una cosa brutal. Siguiente, mi propio. Costa Azurra Parfum. Tres palabras. Cítrico de lujo. Una fragancia que han pasado de la línea privada a la línea comercial. Tiene una duración aceptable y tiene una proyección muy baja. Aún así, es un aroma muy agradable. ¿Cumple o no cumple? Sí, sí cumple. Perfume Andrés Croxato Man. Pulcro, sexy, masculino, al extremo. No conozco un perfume en todo el mercado, y desde luego no en esta lista, que cumpla con eso de pulcro, sexy, masculino, tan al extremo y de una forma tan encantadora. Desde mi opinión, un perfume que desarrollé, con todo lo que yo quiero ponerle un perfume, está aquí, excepcional, excepcional. Además tiene una duración muy larga, tiene presencia. Yo aquí puse todo mi corazón y os aseguro que es un perfume excepcional. Lo puedes comprar en andréscroxato.com y ahí puedes ver muchos más detalles. Siguiente. Tres palabras. Error tras error. Hubiera sido mejor salir y decir, señores, lo sentimos, era nuestro primer perfume y cometimos errores. A todos los que compraron, les daremos un descuento en nuestro siguiente perfume, en lugar de hacer una defensa a ultranza. La base está bien trabajada. El ámbar y la vainilla permanecen bien unidos. El problema está en las notas de salida, que son muy volátiles, y en la parte media del perfume, cuya proporción es muy grande con respecto a la base. Le falta mucho al miscle este perfume. No me sorprendería si ya empezó a degradarse. ¿Cumple o no cumple? No, no cumple. Este es un perfume que se llama Amouage Reflection 45. No es el Amouage Reflection normal, sino que es el 45, digamos, el extracto de perfume. Este lo conocí yo por primera vez en New York, cuando se lo olía a un youtuber que se llama Joe Sendme. Te mando un saludo si me estás viendo, que no creo porque no hablo español. Y yo le olía y decía, ¿el perfume cuál será? No quería yo preguntarle porque quería yo adivinar cuál era. Y no lo logré adivinar porque ni siquiera lo conocía. Ahí lo conocí. Bueno, tiene una sensación limpia, espectacular, exquisita. Es una cosa muy, muy especial. Y además es una bomba de... Quien conoce la Amouage Reflection, imagínate que lo multiplicamos como por cuatro. Como en densidad. Y además con esa bomba de iris, una cosa realmente increíble. Este es el Reflection 45. Siguiente. Tres palabras. Un aroma exclusivo. Larga duración. Moderada proyección. Y un aroma elegante. ¿Cumple o no cumple? Fácil. Sí. Sí cumple. Mira. Este es un perfume, el primer perfume de oud que van a salir más en esta lista. Este es, de hecho, el más barato de toda esta lista. Pero es un perfume de oud bastante bueno. No, bastante bueno. Muy bueno. Excelente. Este es Asrar Indonesia de Armaf. Y es una combinación más o menos inusual de cítricos y oud. Y concretamente el tipo de oud que hay aquí es un oud que huele como un poco como a establo. ¿Sabes qué? Es mi favorito. El tipo de oud favorito que tengo. Bueno. Esto es Asrar Indonesia. Sofisticado, total. Extraordinario. Lujo excéntrico. Masculino. Lujo excéntrico. Masculino. Siguiente. Tres palabras. Ud, frescura, elegancia. ¿Existen los ouds para clima cálido? Sí. Sí existen. Y esta es una prueba de ello. El oud de Indonesia se combina perfectamente con los cítricos, lo cual es muy difícil de lograr. ¿Cumple o no cumple? Muy fácil. Sí. Sí cumple. Un perfume que puede ser de los más baratos de toda esta lista. Que es un clásico. Llamémoslo clásico. En el mundo normal no es muy clásico. Pero dentro de las personas que conocemos perfume, es un clásico. Club de Nuit Intense. Es un perfume con una pegada enorme. Con un precio bajo. Que está inspirado en uno de los perfumes mejores que hay en el planeta Tierra. Que es de los que más me gusta a mí en el mundo. Que es Creed Aventus. Y este es como del tipo Creed Aventus. Pero este es más ahumado, más aromático. Tiene una pegada mayor. Tiene más musgo de roble. Este es un perfume más Alambroxane. Es un poco más transparente. Bueno. Tres palabras. La Bestia Negra. Tiene una salida muy desagradable los primeros 25 minutos. Luego es muy parecido a los primeros lotes de Aventus. Me parece que ya está reformulada. Y la Limited Edition es su mejor opción. Aquí pudo ser una mejor opción. Hasibat de Nishané. Y del lado económico existen una infinidad de clones de Aventus a elegir. ¿Cumple o no cumple? No. No cumple. Este es un perfume que hablé en un video hace no mucho. Hice un video dedicado. Libertín Neroli. Libertín Neroli de Francesca Bianchi. Es el Neroli más robusto que conozco. Y tiene esta parte de Neroli potente. Que es una parte como de naranja, amaderado, floral. Ese es el olor a Neroli, ¿no? Muy noble, muy noble como azahar, este floral de azahar, de ese tipo de flores. Y tiene una parte animal, ¿no? Se va haciendo como animal. Se sale del molde en cuanto al típico perfume de Neroli. Tres palabras. Un chipre ochentero. Entre más va secando este perfume, más se va sintiendo el musgo de roble con notas animálicas. Mezclado con el Neroli de Túnez. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí cumple. Este perfume se llama tabaco Oud de Tom Ford. Y a lo que huele, básicamente, si tuviera que decir una cosa, sería madera ultra seca. Es el perfume de la madera ultra seca más extremo que conozco. Y esta madera ultra seca, la característica que tiene, es que no es el típico perfume que uno lo huele. Y es que, uy, qué cosa más rica, ¿no? En vez de decir qué cosa más rica, diría qué olor más implacable, ¿no? Es un olor de autoridad pura, implacable, total. De todos estos perfumes que tengo aquí, te diría que el más implacable, seco, de autoridad total. Tiene tintes como un poco de incienso también, madera, incienso, oud, tabaco, ¿no? Pero, os lo recomiendo totalmente. Siguiente. Tabaco Oud de Tom Ford. Tres palabras. Tabaco con tabaco. Para los que gustan del tabaco fuerte, pueden comprar este perfume. Para los que les gustaría un tabaco diferente, más agradable, pueden comprar el tabaco vanil. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí cumple. Esto es una cosa, no, esto es una cosa excepcional, excepcional. Este es un perfume que nombré hace mucho tiempo, se descontinuó y se volvió a continuar, porque el vídeo que hice tuvo mucho éxito, lo han pedido mucho. Esto se compra solo en una perfumería que está en Times Square, en New York. La perfumería se llama Arabian Oud. Esto se llama Desert Falcon Deluxe. Vibrante total, ámbar, fruta, especias, maderas, oud y ya está. Es una cosa espectacular, única, diferente, que no hay nada como esto. Para salir por la noche, si yo tuviera que elegir un perfume para salir por la noche, de todos estos que tengo aquí, digamos salir como para conquistar por la noche, no, de pa, para ir a tomarse una copa con un amigo, para conocer gente, netamente, netamente, netamente. El mejor de todos los que tengo aquí para eso, de ser Falcon Deluxe, espectacular. Siguiente. Tres palabras, difícil de recomendar. Casi todo lo que produce esta marca me parecen clones de otros perfumes. Es muy fácil, es muy difícil de conseguir, y no solo eso, sino que fue descontinuado durante más de un año, además de tener un precio elevado. Si buscan algo muy similar a esta fragancia, a una fracción de precio, Eduardo recomienda comprar Juice Box Bit Café, y son muy parecidas. Por todas estas razones, lo siento, no, no cumple. Este es el perfume que más me ha sorprendido del último año, de todo lo que he olido el último año, imagínate que le he oído cientos de cosas, y huele como un poco como una nota que a mí me encanta, que es como una cosa como de manguera de goma, huele una cosa así como manguera de goma. Es una composición que está hecha con sándalos, vetiver, musgo de roble, es una cosa espectacular, que yo, no sé cómo, han hecho una cosa tan potente con este olor, tan increíble, porque este olor, precisamente, este olor, yo matices de este olor, lo he visto en muchos perfumes, y siempre estoy buscando esa cosa, esa parte como de goma robusta. Y cuando olí esto, encontré esos matices que yo veía en otros perfumes, pero imagínate multiplicados como por 100. Solo este matiz puesto aquí, me encanta, me encanta. Te felicito, Alma, que es una casa española, esto se llama Alma Santalum, el mejor de todos los perfumes, Alma, en mi humilde opinión. Te felicito, hiciste una cosa realmente única con esto, y es un perfume excepcional, excepcional de verdad. Siguiente. Tres palabras. Amantes del sándalo. Para amar este perfume, es necesario que te guste mucho el sándalo, además de que te quede perfecto en la piel. Es un muy buen perfume, de buenas calidades. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí cumple. Estamos ya a punto de llegar a lo ultra pesado. Aquí estamos todavía un poco en lo versátil, aunque ya estamos en la cosa nocturna, no un poquito pesada. Mira, Bulgari Man in Black, es un perfume que ya hemos mencionado muchísimo, ¿no? Especias, vainilla, un olor medio a chicle, súper sexy, nocturno, masculino, ultra moderno, ultra sexy, exquisito. Me han dicho muchos cumplidos a lo largo de mi vida con este perfume. Es un perfume realmente excepcional, os lo recomiendo totalmente. Siguiente. Bulgari Man in Black. Tres palabras. Destruido por reformulaciones. Cierto que el aroma es exquisito. Ron, especias, tabaco y cuero. Pero ahora dura un suspiro. Un crimen lo que le han hecho a este perfume. Lo siento. No. No cumple. The Gate. Este se llama Inside Out. Este es el perfume más tierno de toda esta lista. Huele a helado de vainilla. Como una fantasía de helado de vainilla que tiene cierta parte ahumada, cierta parte amaderada. Tiene una parte como de algodón. Y está la parte de vainilla, por supuesto. Está la parte como gourmand. O sea que huele un poquito como a postre. Y toda esta composición confluye aquí en este olor como tierno que te invita a acercarte cálido. ¿No? Cálido. Cosa bien especial. Actualmente te diría que es el perfume gourmand más encantador para hombre que yo usaría de todos los que tengo. Siguientes. Cuatro. Tres palabras. Un helado unisex. Es un helado de maracuyá y vainilla. Es un perfume agradable y nada más. Habiendo tantos gourmands exquisitos, difícilmente escogería este para un top de esta categoría. ¿Cumple o no cumple? No. No cumple. Quedan cuatro y los cuatro son, tienen una pegada enorme. Estas cosas son brutales, Dios mío. Dos de ellos son de Oud. O sea, tienen esta, son más caros, digamos. Bueno, vamos a empezar por esto. Los de Oud. Uno de ellos. The Night de Frederick Mall. Dios mío. Dios mío. Mira, esto es un perfume de Oud, con el Oud prominente, como el final del camino del Oud, del conocedor de Oud, ¿no? Que es como casi una ciencia el tema del Oud. Pues esto es llegar al final de ese camino. Es un perfume ciertamente un poco complicado. Hay gente que no le gusta tanto de primera, pero créeme que no conozco a nadie que al final no le termine gustando. Incluida a mi esposa, incluida a mi esposa, que es este tipo de perfume así, un poco raro, un poco pesado. Mira, si la calidad tuviera un olor, tiene que ser esto. Desde mi punto de vista humilde. Qué cosa más espectacular. Rosa, Oud, madera. Tiene una parte como de ambrinoles, que es como una fracción de ámbar gris. Todas cosas, materiales preciosos. Y tiene una pegada, que ni te digo. Esto tiene una pegada, que ni te digo. Esto es una cosa excepcional. Fuera del molde totalmente. Eso es The Night. Siguiente. The Night. Tres palabras. Calidad y calidad. Es un combo Oud Rosa a vallazador. Si les sobran unos 1.200 dólares, ya con gastos de envío, cómprenlo. ¿Cumple o no cumple? Fácil. Sí, sí cumple. Este es otro perfume de Oud, que no se parece en nada al The Night. Se parece en que tienen una gran proporción de Oud. Esto es Spirit of Dubai. Padre mía. Esto es el prestigio embotellado. Esto es clase pura embotellado. Huele como a árabe millonario. Huele a árabe millonario. Este es un perfume mucho más redondo, ¿sabéis? Entonces tenemos el cuero y el Oud. Básicamente, el cuero y el Oud. Eso es el protagonista. No como el otro que tiene un montón de cosas, ¿no? Y está el Oud ahí como protagonista también. Spirit of Dubai. Tres palabras. Bestia de Oud. Salida fresca y rápidamente se va obscureciendo. Así los primeros 25 minutos. Y luego baja un poco. Pero solo un poco. Se va apreciando el resto de la composición. Incluso con un punto dulce. ¿Cumple o no cumple? Fácil. Sí. Sí cumple. Quedan dos perfumes. Mira. Este lo he mencionado bastantes veces para ocasiones especiales. Es el perfume de todos los que hay aquí. Es el más refinado. O sea, si yo dijera caballero refinado casi inglés. ¿Ese tipo de caballero? Imposible que sea otro que Dior Homme Parfum. Tiene parte de cuero, rosa. Incluso tiene un pelín de oud. Y es un perfume que es un bombazo de iris también. Que es un material... Bueno, ya os conté más o menos cosas sobre el iris. Este es un perfume único. Único, único, único. Y el mejor... El mejor perfume de Dior. De todos los perfumes Dior. En mi opinión. Dior Homme Parfum. Una locura. Y último de esta... Dior Homme Parfum. Tres palabras. Un gran perfume. Es una interpretación madura de Dior Homme Intense. Y es un gran perfume que podría estar en la colección privada de Dior sin problemas. Pero ojo. Te tienen que gustar los perfumes pesados. Y con mucho iris apolvado. Y también a la persona o personas que estén cerca de ti. ¿Cumple o no cumple? Fácil. Sí. Sí cumple. Ahí está. Es un perfume realmente diferente. Que me encanta porque... Hablé con el propietario. Hice un vídeo hace poco. De hecho, esto es la marca Rubini. Tienen tres perfumes. Uno que se llama Fundamental. Otro Tambor Sacré. Y este que se llama Nuvolari. Una de las cosas que me decía su propietario. Es que en nuestro perfume se puede oler la pasión. Decía, ¿no? Y efectivamente te aseguro que aquí se puede oler la pasión. Este es un perfume profundamente atrevido. Es un perfume que se nota que a la hora de componerlo no tuvo miedo a nada. No es un perfume que... Oye, voy a respetar ciertas reglas de la perfumería para que mi perfume no huela tan raro. Y no sea mal recibido por el público. No, aquí. Olvídate de ese rollo. Esta es una creación artesanal, artística profundamente. Además, concretamente este, el Nuvolari, está replicando, digamos, lo que huele un piloto de carrera antiguo dentro de su Fórmula 1 cuando le llega el viento. Le llega la lluvia, el cuero del asiento, las ruedas quemadas, la gasolina. Bueno, todo este ambiente, digamos, está replicado aquí de coleccionista obligatorio. Ya son obligatorios los tres de Rubini, pero si hubiera que elegir uno, tendría que ser este, el Nuvolari. Eso es, señores. Tres palabras. Gasolina hecho perfume. Esto ya dependería del gusto de cada uno. ¿Te pondrías un perfume con olor a gasolina, aceite de motor y asfalto? Estoy seguro que algunos dirán que sí, pero la mayoría de nosotros buscaría otras opciones. Es más, un perfume, ¿para coleccionistas o para curiosos? ¿Cumple o no cumple? No, amigos, no cumple. ¿Cuál es la valoración final de este ejercicio? Bueno, 10 de ellos cumplieron y 10 de ellos no lo hacen. Andrés, si ves este video, te envío un abrazo y suerte con tu siguiente perfume. Amigos, espero que les haya gustado este bonito video. Yo me despido. Soy Alfa. Chao.